¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Laura Maker en el que revisamos los proyectos de Fab Academy nominados para los Fame Awards, los mejores proyectos de fabricación digital de la red de Fab Labs del año 2021. Si os habéis perdido el primer vídeo, no sé qué hacéis que no lo estoy viendo, pero si queréis ver más, estáis en el lugar correcto. ¡Vamos allá! Estamos ya aquí en este segundo vídeo, segundo día, debe ser 2 de octubre cuando publiquemos el vídeo y vamos a seguir viendo proyectos de Fab Academy. 30 segundos para los que llegáis de nuevo. Fab Academy es un proyecto distribuido que se hace en todo el mundo y todos los estudiantes tienen que hacer un proyecto final en el que combinan fabricación digital en distintas variantes. Corte con vinilo, corte con láser, impresión 3D, fabricación de electrónica, programación, diseño vectorial, de todo combinado en un solo proyecto final. Ahora mismo, justo hasta mañana, día 3, si vais al perfil de Instagram de Fab Academy, vais a poder encontrar un montón de vídeos de distintos países del mundo que participan con sus distintos proyectos. Lo que vamos a hacer va a ser revisar estos proyectos y ya os voy a contar también cómo podéis consultar la documentación, si queréis replicarlos, entender el código, ver cómo funcionan o cualquier cosa. Así que nada, van a ser vídeos un poco largos porque vamos a reaccionar a los vídeos de los distintos. Ahora mismo nos quedan 6 y 6, 12. Vamos a hacer 6 en este vídeo y 6 en el siguiente. Espero que os resulte interesante. Si tenéis algún favorito, si os gusta alguno más, si conocéis algún otro concurso que sea interesante, me lo podéis poner por aquí debajo y así lo vemos. Vamos ya con estos proyectos. Pantalla completa, musiquita. Esto que estamos viendo, Miss Baker, un proyecto de... o una estudiante de Fab Academy en Barcelona. Vemos que la placa tiene una especie de acelerómetro que controla a Miss Baker. Ese robot explotó. Bien, y vamos al making of. Aquí estamos viendo la fresadora, que es la con la que han fresado la electrónica, el diseño de esta placa. Ahí lo vemos, un diseño bastante cuqui, con su pantalla. Veis el acelerómetro que va cambiando. Tenemos impresión 3D para diseñar el soporte. Y ahí vemos que va cambiando la cara según funciona. Esta parte, que a lo mejor es la que si venís del mundo de impresión 3D y no habéis hecho Fab Academy, os resulta más nueva. Esta es una parte que es molding and casting, en el que se fresa el negativo de un molde que queremos fabricar. Que queremos fabricar muchas veces. Y entonces vamos a tener ese molde hecho en la fresadora, con el negativo y de aquí es donde vamos a luego poder generar copias y copias y copias de la misma pieza. ¡Gracias! Miss Baker Aquí vemos que la persona que lo ha hecho se llama Den Ray, así que Denise Ray, vamos a ver exactamente cómo se ha hecho. Y os voy a contar también lo que os digo, cómo podéis encontrar toda la documentación de estos proyectos. Para encontrar la documentación de los proyectos, tenemos que ir a Contenido 2021, esta es la página de fabacademy.org, 2021, nos vamos a Students, nos vamos aquí, Denise Ray, se llamaba. Ok, aquí es Denise, saludos, my project, aquí lo vemos y este es el proyecto, jugar y entonces andar. Cómo podemos, cuáles son las acciones que tenemos, cómo nos podemos mover, cómo podemos girar, cómo podemos ir andando. Aquí vemos que según vamos andando, vamos recopilando energía, este es el vídeo. Si queremos ver la parte de la electrónica, aquí lo vemos, está hecho con Kaikar. Ok, distintos tipos y está hecho con un ATtiny3216. Es interesante que dice, hasta ahora no había usado resistencias de 0 ohmios, que han hecho mi vida más sencilla. Esto es cuando necesitamos pasar una pista, normalmente en estas fresadoras, fresar a dos caras, bueno, se puede hacer, pero muchos de los proyectos de fabacademy solo están hechos en una placa. Entonces cuando necesitas pasar una pista de un lado a otro, bueno, puedes utilizar estas resistencias para poder saltar. Y bueno, aquí podemos encontrar todos los diseños, podemos encontrar los procesos de fabricación, podemos encontrar la parte de impresión 3D, molding and casting, el molde, un molde de una cara para fabricar la parte. Esto también se puede hacer, obviamente aquí, cuando vas a llegar al proyecto final, te interesa ver, explorar los procesos. Pero también se podría haber hecho este molde de molding and casting a partir de la parte que tenemos en 3D. Aunque aquí nos va a quedar un acabado un poco más fino. Vale, pues nada, igual que hemos hecho en anteriores ocasiones, le damos like y seguimos. Tenemos ahora India de Vegan Ashram y Shama Tishwini Chaudhari. Vamos allá. Música de acción. Ok, vemos que es un sistema para triturar comida. Fabricado con una cortadora de plasma. Y alimentado por placas solares, para cuando perdemos la electricidad. Tenemos el microcontrolador. Tenemos las lecturas, parece que es un sensor de luz. Ok, están los distintos elementos. Música de acción. Aquí estamos viendo el sensor y la aplicación. Vemos una placa relay que será la que activará el motor. El módulo con conexión Bluetooth. Esta es la antena. No sé exactamente aquí cuál usar. Luego lo podemos mirar. Y aquí vemos como están trabajando con SolidWorks para fabricar lo que es la parte de donde va la electrónica, la caja. Música de acción. 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 automáticos de 2020 aquí veis que tenemos dos años para localizar la documentación pues nada nos vamos a buscar por aquí voy a copiar el nombre de swing como esa gente de todo el mundo y es a veces complicado ser capaz de pronunciar todo así al vuelo y a la primera así que si alguno no lo pronuncia bien perdonad esto es que no está en 2020 nos tendríamos que ir aquí hay aquí en la url 2020 y aquí lo vemos bueno vamos a saludar aquí vamos a ver exactamente el final proyecto solo automáticos redder aquí lo vemos tenemos la presentación tenemos el vídeo vemos todo todo el trabajo la identificación del problema soluciones en el mercado y en este caso aquí lo vemos que bueno tenemos algo que pueda correr en corriente continua de forma que no dependan de la alimentación porque están teniendo cortes de corriente y también para qué se va a usar tanto para alimentar animales como también para la compostadora aquí lo veis que tenemos una trituradora porque vemos aquí la cantidad de semanas que hay son casi 12 semanas y aquí podemos ver pues como está fábrica el diseño con el panel solar muy potente aquí los sensores la parte del teléfono y bueno la verdad es que hay un un montón de información y por eso estos son los fab academy master executioners porque lo han hecho atmedia 33 28 p el mismo que tenemos en los ardovinos aquí el motor las baterías fuente alimentación hay un montón de info no puedo revisar todo pero estoy alucinando con el detalle que tenemos corazón estoy alucinando si lo digo me mola vamos a seguir esta no tiene bien música así que voy a tener que hacer algo de sonido que tenemos aquí algo otro también relacionado con agricultura vemos que es un sistema yo pensé que tiene ultrasonidos así que intuyo que debe ser algún tipo de carro automático que permite mover cosas dentro de la instalación bueno aquí veis que mezclan todo tenemos torno tenemos bueno todo pintura soldadura vale pero la parte del carro que nos va a ayudar a llevar cosas y por lo que veo bueno ya el sensor para no chocarse y medir la distancia pero también esto tiene una potencia bestial bueno y parece que es agrilab que debe ser un fablab que trabaja en agricultura y el proyecto es teo gotier capacidad de carga 100 kilos guau 2021 estudiantes y se llama teo gotier aquí lo vemos y aquí tenemos no pierdas el tiempo mire aquí y mira como fabricó este robot sigue personas bueno aquí podemos ver el en la vagoneta seguidora aquí cómo funciona qué cosas se han empezado a probar el cat el cálculo del torque las pruebas la construcción la fabricación esto es un render hecho entre 60 antes de que funcionara nada y bueno vemos un carrito que puede mover hasta 100 kilos por una persona que puede seguirle vemos aquí una placa de control de los motores robo todo terreno con tracción a las cuatro ruedas han utilizado un sam de que es el mismo chip que se utiliza con alguno de los arduinos también más modernos aquí en la placa el diseño del chasis la parte básica la parte básica unas cajas para proteger los motores y la caja de la parte superior aquí ha estado calculando qué fuerza hace falta cuánto cuesta este carro 700 euros pero dice que compara con la solución cara pues que es nada aquí tenemos el la entrada a uno sensor ultrasonico que nos va a medir la distancia y esta parte que era la que no sabía que interesante pixi cam es una cámara que puede reconocer objeto colores códigos de barras y mandarlas controladas a microcontrolador he utilizado esta cámara para detectar el color rojo un color que no se encuentra mucho en la naturaleza como el verde o el azul y mandar las coordenadas de mi persona al sam de que corrige la trayectoria del robot épica solución me encanta me encanta me encanta bueno tenemos los motores los prototipos todo el corte de los tubos wow toda la parte de los ejes que deciros está como está como el render nada teo felicidades te vamos a poner un like menos mal que estoy dando likes a todos porque no sé es que estoy estoy literalmente alucinando vamos a seguir fablab brasil fablab insper almir kimura jr sonido ahí vamos ok que es esto estoy equipando una mano simplify 3d le voy a imprimir en 3d voy a utilizar proteus cubre cargo para atrasar estoy enviando una mano ok está ensamblando fabricando la pcb programa ok ok a falta ya repusión bueno ahí lo tenemos una mano robótica automatizada para mientras está trabajando que su hijo pueda jugar el vídeo al milky murray unión es bastante está jugando joquempo utilizando los botones y una interfaz de pc estoy alucinando vamos a vamos a mirar joquempo supongo será como piedra papel o tijera sigue el camino del jedi aquí lo estamos viendo walker week final project esto es una máquina open source que juega utilizando joquempo que no sé qué es joquempo o joquempo esto lo ha hecho inspirándose en la mano robótica de luke skywalker aquí lo encontramos joquempo como piedra papel o tijera no no es piedra papel o tijera aquí lo vemos bueno aquí vemos el vídeo lo que cuesta en reales a unos 100 dólares todos los diseños eléctricos mecánicos y programación que podemos decirle al mir like que te creo nos quedan dos más vamos allá o made in spain vamos time the time para ver cómo vuela el tiempo a algunos ha pasado que estás haciendo algo y al final dices a sólo he tardado siete horas bueno aquí lo estamos viendo tenemos un reloj en el que asignar un tiempo y nos avisa de una forma visual muy clara cuando hemos acabado el tiempo aquí estamos viendo la electrónica y el saliendo modelado 3d de todas las distintas capas vemos que la parte donde va la electrónica y todos los componentes 3d el círculo y la estructura principal corte láser y muchos círculos fresados directamente va con imanes y así vamos montando y ensamblando las distintas capas es un diseño tipo sandwich y aquí tenemos pues toda la programación de la interfaz del timer y supongo que de la tira de la tira de leds que es lo que le queda por colocarlo que lo hemos visto antes en el lateral este del frontal y la tira de leds pues irán por la parte de atrás bueno pues vamos a ver como siempre vamos a ver el proyecto de aquí contenido 2011 estudiantes sergio aquí lo tenemos fue en el proyecto vemos el diseño bueno trabaja un montón de formas como nació la idea tiempo tarcos que la pandemia como medir el tiempo diseño de referencia esto mola cuando te encuentras y como toda esta parte de referencias aquí está pablo fabricó tus ideas saludos pablo aquí tenemos los deadline y bueno aquí el plan de qué hacer para cada una de las semanas ves que tenemos de todo madera esta parte interesante como hacer la madera transparente aquí vamos está haciendo pruebas cual funciona mejor cual funciona peor mola porque al final se aprende mucho cuando estás viendo pues como lo hace otra persona sobre todo cuando está también también escrito aquí vemos que son como unos 100 dólares 100 euros lo que cuesta y todos los diseños los diseños de las pruebas esquemáticos así que nada bravo también para sergio vamos a darle otro like vamos al último de este vídeo de hoy pero ya os digo tenemos otro vídeo después estamos con abel tommy fablab kochik kerala en la india así que vamos allá ok esto ya de relojes ahora ahí le estoy yendo hemos hecho una aplicación con con app inventor pues si un poco lo vuelvo ok aquí vemos que bueno tenemos la integración y podemos integrar con el asistente de google este sistema en el que bueno tendremos entiendo que hay cuatro vale tenemos google assistant webhooks una de las datos con firebase supongo que hay un sp32 conectado por wifi y aquí tenemos app inventor para la aplicación y bueno antes hemos visto cuatro stepper motors por ahí así que supongo que es una placa de control que controla la distancia y donde tenemos los distintos pasos para todas las horas lo veis aquí 21 22 23 es curioso que parece que era un uno o dos los números van colocados de otra forma supongo que para regular los pesos pero como siempre nos va a tocar investigar abel hay dos abeles proyectos de banana aquí lo vemos es una aplicación pensada para mostrar el tiempo para los hospitales vemos aquí toda la parte toda la integración y supongo aquí tenemos los distintos este per motos aquí tenemos los drivers de los motores la placa con la que hemos fabricado es una su número de run 32 un s&p 32 efectivamente vemos aquí cómo funcionan los slider los distintos motores y los piñones que están fabricados para poder mover cada una de estas barras con la distancia y la longitud 37 milímetros y hay que dar 48 pasos de esa forma tenemos los números y pues nada vemos cómo será fabricado y aquí tenemos el código nos quedan seis lo vamos a dejar para el vídeo 3 que publicaremos el día 3 de octubre y nada deciros que la verdad es que estoy muy contento de revisar todos estos proyectos normalmente no hay tiempo para revisar hay visto también que estos son como los rein los super execución y super todo pero hay un montón de estudiantes más así que si os interesa también podéis ir ahí navegando investigando que ha hecho cada cual y cada uno va a compartir su experiencia en fab academy así que nada más el siguiente vídeo mañana revisamos los últimos seis proyectos del fema words de fab academy si os está gustando ya sabéis podéis comentar por aquí abajo darle like suscribiros y nos vemos mañana mismo aquí el hora maker un saludo